Por segunda noche consecutiva, la Junta Militar Birbana ha cortado el acceso a Internet a la población. Con las tropas desplegadas en las calles, el ejército trata de aplacar las protestas contra el golpe de Estado perpetrado hace dos semanas y sigue deteniendo a activistas de un movimiento de desobediencia civil que ha sorprendido por su determinación. Por mucho que teman la brutal represión que han visto en el pasado y el hecho de que los militares puedan acabar con ellos en cualquier momento, lo que más temen, su principal temor es volver a vivir bajo una brutal dictadura militar. No volverán allí. Con los ojos del mundo pendientes de lo que ocurre en Birmania, el ejército ha liberado a la mayoría de estudiantes detenidos en los últimos días. La premio Nobel de la Paz y líder de facto del gobierno depuesto a un sanzu chí sigue en arresto domiciliario, acusada de importación ilegal de un dispositivo telefónico y de un delito relacionado con la ley de desastres naturales. Se espera que comparezca este miércoles ante el juez. Mientras tanto, prosiguen las protestas callejeras y los paros de desobediencia civil en buena parte del país.